Hace algunas semanas se suscitó un incidente con los trabajadores de la empresa agroindustrial Pucalá en la municipalidad de Pitipo, ello ante la indignación de los trabajadores debido a que el jefe de catastro de la municipalidad, Saúl Castro Rachumí, entregó certificados de posesión del Fundo Tablazo, tierras pertenecientes a la empresa azucarera, a cerca de 600 invasores. Ese mismo día se acordó con el alcalde del distrito de Pitipo, Galo de la Cruz Cabrejos, con formar una mesa de trabajo, pero al parecer la autoridad de DIL estaría dilatando la conformación. Hay un acta firmado, el alcalde debe ya sacar una resolución en ese sentido, integrando la comisión para de una vez entrar de lleno al trabajo en sí. No sé, la verdad es que ya no hemos ido a ver al alcalde, le hemos dado un plazo para que cumpla con dicho acuerdo, pero tendremos que visitarlo nuevamente. Nosotros presumimos de que este acto del alcalde de no oficializar la comisión, posiblemente esté dando algunos alcances para que aquellos que ya tienen certificado vayan a COFOPRI, y eso es lo que están haciendo, por eso es la preocupación de la empresa. El presidente de la Comisión de Recuperación de Tierras de Batangrande, Patricio Burga Peralta, señaló que la próxima semana los integrantes de asesoría legal de la empresa azucarera estarán visitando al alcalde para determinar la fecha de la primera reunión de la comisión. Dijo que de continuar la negativa del burgo maestre, éste podría acceder a una denuncia penal. De liberar todo lo relacionado a la entrega del certificado de posesión, se quedó un acuerdo para que se constituya una comisión mixta. Esa comisión debería estar integrada por tres miembros de la empresa Agro Pucala y tres del municipio. Entonces, eso todavía el municipio no lo ha oficializado. Tenemos que esta comisión se oficialice a fin de que las cosas lleguen a su tranquilidad y también el alcalde no se esté excediendo en sus funciones, porque eso corroboraría a una denuncia penal.